Aviones militares antiguos chocan en el aire en el espectáculo aéreo de Dallas. Un Boeing B-17 Flame Fortress y un Bell P-63 King Cobra chocaron y se estrellaron en el espectáculo aéreo Winsover Dallas alrededor de la 1 y 20 de la tarde del sábado, según la Administración Federal de Aviación. En este momento, se desconoce cuántas personas estaban en ambos aviones, dijo la FA en un comunicado. Las autoridades respondieron al incidente en el aeropuerto ejecutivo de Dallas, dijo Hasson Evans de Dallas Fire Rescue a CNN el sábado. Actualmente hay más de 40 unidades de rescate de bomberos en la escena, según muestra la página de incidentes activos de la agencia. La Fuerza Aérea Conmemorativa identificó a ambos aviones como fuera de Houston. Actualmente no tenemos información sobre el estado de las tripulaciones de vuelo, ya que los servicios de emergencia están trabajando en el accidente, dijo un comunicado del grupo, y agregó que está trabajando con las autoridades locales y la FA. La FA y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte investigarán la colisión. La NTSB estará a cargo y se espera que proporcione actualizaciones adicionales. El evento, que estaba programado para extenderse hasta el domingo, ha sido cancelado, según el sitio web del organizador. El alcalde de Dallas, Eric Johnson, dijo en un tuit después del accidente, Como muchos de ustedes han visto, hemos tenido una terrible tragedia en nuestra ciudad hoy durante un espectáculo aéreo. Muchos detalles siguen siendo desconocidos o no confirmados en este momento. Los videos son desgarradores. Por favor, digan una oración por las almas que subieron al cielo para entretener y educar a nuestras familias hoy, dijo Johnson en un tuit separado. Los escombros de la colisión cayeron en la autopista 67 en dirección sur, según un informe de WFA, afiliada de CNN. Los carriles hacia el sur y hacia el norte de la carretera fueron cerrados después del incidente, dijo el Departamento de Policía de Dallas. El B-17 era parte de la colección de la Fuerza Aérea Conmemorativa, apodada Texas Riders, y había sido colgado en Kaandau, Texas, cerca de Houston. Fue uno de los aproximadamente 45 ejemplos sobrevivientes completos del modelo, solo 9 de los cuales estaban en condiciones de volar. El P-63 era aún más raro. Se sabe que sobreviven unos 14 ejemplares, 4 de los cuales en los Estados Unidos estaban en condiciones de volar, incluido uno propiedad de la Fuerza Aérea Conmemorativa. Gracias por ver el video. Les invitamos a suscribirse a este canal y dejar su like. De esta forma se le avisará cuando publiquemos más noticias. Hasta la próxima.